No 3 Ah Llegó el voz, llegó el voz Bang down Oh Oh Tu talo, con mi flow no rebaja Me estoy buscando, me dicen Pedro Navaja Que soy caro como Last Night Future en caja Las perritas están locas porque me compro un Yamaha Ella sabe que yo soy rapero Que aquí no se habla paja, no es borraja Voy a tener todo, me canse de mi Gaja, siempre ando con el flow, siempre ando con la laja En la maricona, ando una caja Si están conmigo, no hay desventaja Yo separo el trigo de la paja Me lo maman de frente y hablan A mi espalda tienen moral, va La mando al cirujano y viene como muñeca de caja Solo el diablo trae el pasado al presente Me hablan de un tiempo que yo no estaba a nada Si entran la fara se comparan Tu talo, con mi flow no rebaja Me estoy buscando, me dicen Pedro Navaja Que soy caro como Last Night Future en caja Las perritas están locas porque me compro un Yamaha Ella sabe que yo soy rapero Que aquí no se habla paja, no es borraja Voy a tener todo, me canse de mi gaja Siempre ando con el flow, siempre ando con la laja En la maricona, ando una caja Si están conmigo, no hay desventaja Yo separo el trigo de la paja Me lo maman de frente y hablan A mi espalda tienen moral, va La mando al cirujano y viene como muñeca de caja Solo el diablo trae el pasado al presente Me hablan de un tiempo que yo no estaba a nada Si entran la fara se comparan Florida Underground Records